Yo empecé a los 16 Arreglamos un 15 para nosotros Listo, perfecto Y algo difícil que venís sosteniendo tu carrera también de muy buena forma A veces hay como historias que empiezan de chicos y después les cuesta insertarse en otros formatos Sobre todo cuando hiciste cosas de mucho éxito ¿Te pesó en algún momento eso? Verano 98, costumbres ¿Lo viste así como crisis existencial o no? ¿O la fuiste llevando tranquila? No, sí, bueno, sí, siempre crisis existencial Siempre Sobre todo en los momentos de menos trabajo, menos actividad Siempre Pero sí, no sé qué se debe en realidad